¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el American Truth Simulator, regresando a las carreteras mexicanas. Y pues como ven, para los conocedores, ¿qué camión traemos? Vean, traemos nada más y nada menos que el Kenworth T880, véanlo, ¡wow! Es un diseño, es una nueva versión del Kenworth, es como una combinación entre el 680 y... Sí, es como una combinación con el T680, porque vean, la cabina es casi igual a la del 680, pero pues ya por fuera traemos un diseño ahí en sus luces, vean, unas luces como de lujo, unas luces que lo hacen ver muy bien, lo hacen tener como presencia, llamémoslo así. Vean, las exploradoras son muy grandes, las exploradoras les llamemos a estas luces, las que están aquí, no sé cómo le llamen en sus países, estas son las exploradoras y pues estas ya son las luces normales. Y vengan, vamos a ver qué vamos a transportar el día de hoy, vean lo que vamos a transportar, cerveza cristal. ¿Cuántas toneladas? Son 67 toneladas de cerveza cristal, es un triple trailer, vean. Wow, está bien largo, obviamente, sí, es que están también bien pesadas, veanlo, aquí lo traemos, este trailer triple trailer que vamos a transportar el día de hoy, cervecita cristal, creo que pues obviamente es mexicana, veanla, ahí la llevamos. Y vámonos al interior rápidamente, abrimos el switch, por acá nos muestra los cambios, las revoluciones, la velocidad, el GPS, ahí el botón para encender las intermitentes, eso es para, para qué es eso, para qué es eso, como para las luces, esto ahí para los botones del aire acondicionado, acá tenemos el freno del trailer y el freno del camión. Y por acá traemos el dormitorio, que pues el dormitorio sí cambia un poco del 680, vean, por acá traemos como una pantalla y vean, la cama es un poco más amplia, ahí ya nada más con dar un paso ya llegamos a la cama. Y por ahí arriba traemos también como algo para poner nuestros objetos, vean, ahí, y pues amigos, qué ruta vamos a hacer el día de hoy, vamos a verla, vamos a ir desde aquí, desde los mochis, ese nombre no, los mochis. Vamos a recorrer 189 kilómetros de recorrido, vean, 3 horas 4 minutos y nos vamos a empezar por acá, por pura autopista, acá ya tenemos la primera vuelta y nos vamos a ir por autopista, llegamos a Guamuchi, esperen, Guamuchi, sí, Guamuchil. Y seguimos bajando hasta llegar a Culiacán, vean, hasta esta empresa vamos a llegar y pues sin más decir, vamos a encender este motor. ¡Ay, qué motor traemos! Traemos un motor de... Traemos un motor de 610 caballos de fuerza con una caja de cambios de 13 velocidades y amigos, recuerden que los saludos van para lo último, a lo último ya cuando entreguemos nuestra carga, ahí voy a estar saludando a las personas que comentaron que video, el anterior video, el del Carepanela, los voy a estar saludando y ahora sí, sin más decir, vamos ya a encender la máquina y escuchen esto. Bueno, ahora sí amigos, nos vamos a... Arrancamos, metemos primera y nos vamos, nos vamos desde adentro, no sé, desde el interior, siento que se escucha un poco mejor, guau, guau, ahí ya empezó como a bailar un poco el traer en la parte de atrás. Y pues, ¿por qué trajiste este camión Fales? Lo traje simplemente porque me lo habían pedido mucho, en realidad ahí en los comentarios cada rato que Fales, el T880, el T880, el T880. Que lo habían pedido ahí, dejen en los comentarios, vean Fales, yo te lo había encargado y ahora sí, paramos por aquí, con muchísimo cuidado, por acá vamos a dar un giro, no tenemos el otro, así que nos podemos meter sin ningún problema. Cuidado por ahora, nos podemos meter sin ningún problema porque ahí vienen los dos y pues, como ya han visto ahí en el canal, yo he traído cerveza águila, cerveza póker, pues que son las... las cervezas más reconocidas aquí en Colombia, vengan, vamos a ver, vamos a ver, vamos acá, y son las cervezas más reconocidas aquí en Colombia, si ustedes... si ustedes pueden y pues son de México o simplemente conocen, dejen ahí en los comentarios también, eh... qué cervezas son bien reconocidas ahí en México, vengan acá, vamos a ver un poco más, adoramos un poco más, un poco más, un poco más, hay un poco más acá, pero ahí ya pasamos por acá, ahora sí, aceleramos completamente a fondo, y si no olviden dejar ahí en los comentarios qué cerveza es bien reconocida, creo que la corona también es bien reconocida ya, y pues esta, la cristal, vamos a ver con qué me salen ustedes, y ahora sí, ya apagamos la intermitente porque teníamos una vuelta acá bien peligrosa, que pues salíamos de una vuelta y teníamos que caer a otra, pero ya salimos de esta, vamos a ver el freno motor... cuidado, cuidado por aquí, cuidado, que pasó, que pasó, siento que esos trailers me van ganando un poco, pero pues no importa, vamos a hacer la maniobra muy bien, vamos a irnos muy despacio, entonces no hay afán, lo importante es llegar con las cervecitas, que ninguna esté rota, entonces no hay afán, vamos a darle un poco lento, a cuántos kilómetros ahora cuando vayamos en una recta, le pongo ahí el GPS auxiliar para que observen a cuántos kilómetros nos dirigimos, vean, vamos en este momento viajando a 66 kilómetros por hora, vamos a irnos así, ahí pueden ir observando la velocidad, y cada vez vamos dejando kilómetros y más kilómetros en la parte de atrás, nos vamos dejando ya, y vean, ahí métale, 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 nos vamos a ir ya por este carril, este carril son para las personas que van lento, pues normalmente lo usan los camiones por eso, no, porque ya se sabe que los camiones tienen que ir un poco más lento, y más cuando se traen tres trailers, donde es muy peligroso, porque ya atrás hay un trancón impresionante, no sé si lo alcanzaron a ver, vamos a observarlo, vamos a observarlo, obviamente veanlo, ya hay un trancón impresionante, ya no tienen sino la oportunidad de circular los que van del lado izquierdo, y pues no se vayan a meter acá a este carril, simplemente a observar, espero que le acelere, si hay, ya, pues que me dejen tirado, que me dejen tirado, pues eso es importante para no tener que fregar, que me frene ya cuando tenga que girar, cuando sea necesario, pero pues ahora ya llevamos mucho pulso, el cual no quiero perder, porque siempre es un poco, es un poco costoso aumentar a esta velocidad, vean cuánto tiempo llevamos acelerando, y vamos a 90 kilómetros por hora, wow, wow, yo creo que 90 kilómetros por hora va a ser una velocidad buena, uy, 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 esperen, 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 wow, ahí ya sentí un poco, me dio nervios, vengan, no, nos vamos a ir más lento, nos vamos a ir más lento, vamos a evitar algún choque, vengan, vamos a disfrutar mejor la máquina, así, yendo lento, 81 kilómetros por hora, dale, eso es perfecto, eso es perfecto, vean, vean, vámonos, vámonos, wow, ahí viene un ascenso, un ascenso, estos son los que piensan de la vida, se van a girar, se van a girar, uy, 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 esperen, esperen, wow, esto me dio un poco de nervios, vamos, 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 estoy viendo, uy, 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 esperen, 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 wow, se me fue mucho la dirección hacia un lado, no, wow, menos mal 0% de daño, uy, 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 esperen, esperen, es que claro, el trailer, los trailers cogen un desnivel en la parte de atrás, entonces, pues, obviamente, ellos reban hacia el lado donde cogen el desnivel, por eso es que cuando miramos a estos amigos yendo lento, no es porque vayan pesados, no es porque, no, porque en realidad tienen una muy buena máquina en ese cofre, tienen una máquina potente, sino que, pues, tienen que darle despacio, porque ya ven, el trailer allá se pone un poco loco, y hace que, hace que ese accidente de daño, pues, de eso nos tenemos que cuidar, ahí vamos aprendiendo, como siempre lo he dicho, de los errores y aprende, pues, ahí ya tenemos que nada más darle un pequeño retoque ahí al bumper del vehículo, que pues creo que fue el mayor afectado en este caso, no, simplemente lo arrinconamos mucho ahí a la orilla, bueno, él se arrinconó solo los trailers, los conducieron solo hacia la orilla y ya me venía preocupando, en realidad, pues, me preocupé un poco porque yo dije, no, aquí ya quedaron las cervezas, imagínense, ni las personas que le gustan harto las cervezas y yo acá, y yo acá destruyéndoselas, no, entonces ya me dio un poco de miedo, pero nada ha pasado, amigos, 0% de daño, disculparán, ahí sí escuchan un sonido al fondo, pero, pues, es Colombia, amigos, y eso es normal, vean, wow, 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 esperen, 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 vamos, vean, si ven que si tomamos las vueltas lentos, ya no sentimos ese, ese baile de los trailers allá atrás, vean, ahí los vamos tomando perfecto, los trailers no nos van poniendo ningún tipo de problema, tenemos que seguir derecho, a ver, y, pues, por acá nos vamos a parar, vamos a ver, vamos a darle, vamos a darle, no nos podemos parar, no, vamos, vamos, que este bus tiene como ganas de meterse, pero ya, ya nos metimos nosotros, no tenemos ningún tipo de problema, y otra vez está en verde, de, ay, métetele freno, métetele freno, métetele freno, métetele freno, ya, acá paramos, wow, que aventura, ven, venga, 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 arranquemos, uy, vean, si ven, la revolución es completamente a punto, y parece que estuviera patinando el, el camión en este momento, vean, ahí el bus nos alcanzó, lo ponemos en primera para que, obviamente, se esfuerce hoy arrancando, wow, siempre es que se esfuerza, vean, vean, ahorita vamos a ver el arranque cuando nos vayamos de aquí del semáforo, vamos a ver, ahí tenemos el freno presionado, porque si lo quitamos, vamos a ver, avanza, avanza, uy, uy, eso avanza, las 67 toneladas que traemos siempre lo ayudan a empujar, y, pues, este semáforo está infinito, no sé por qué, ya, vamos, vean, a fondo, a fondo, y vean lo poquito que avanzó, es que si ven que ese peso, si es que es impresionante, vean, wow, cristal, el que lo vea de aquí piensa que va solo un camión, pero el que ya lo vea de este lado ya se asusta, no, yo me asustaría viendo ya un camión con tres trailers, créanme que con el mayor de los gustos me quedo atrás, ni porque vaya en una autopista gigantesca, me atrevo a rebasar ustedes, imaginen cuánto tiempo tardará uno rebasando un carro de estos 80 kilómetros por hora, por lento que vaya, imagínense, todo lo que hay que, vean, cuántos metros será, wow, son bastantes, son bastantes metros los que hay que rebasar, entonces, créanme que yo antes de hacerlo lo pensaría, y, pues, vamos a disfrutar la máquina en este trayecto con un par de kilómetros que no le ha dejado que la disfruten, y, pues, ya casi terminamos el viaje, así que, escúchenla vamos, ahí vamos, ahí vamos, ya vieron, ya vieron que las curvas hay que tomarlas suave, vean, si las tomamos suave no tenemos ningún tipo de inconvenientes, cuidado por aquí, y estas curvas, curvas, vean, lucas, locas, uy, cuidado, mucho cuidado, el motor, uy, 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 nuestro cliente, el cliente ya está esperando las cervezas, está que se emborracha, está que se pone a beber licor, vean, ahí ya la tomamos, tranquilo jefe, ya vamos haciendo todo lo que tenemos a nuestro alcance, pero pues, en realidad es bien complicado, vean, si hacen su idea, uy, si que está bueno, no, uy, uy, esperen, esperen, recorremos que no nos podemos desconcentrar, ya, amigo, gracias ahí por entenderme que llevaba una carga bastante arriesgada, y, pues, que me tenían que abrir un poco en la curva, pero, si ven como se los lleva, como los trailers, como las 67 toneladas que traemos, se quedan ahí un poco en las curvas y empiezan a llevarse en el camión hacia un lado, es impresionante eso que nos pasa, ya ahí vamos ascendiendo, así que vamos a meterle un poco de acelerador, le metemos acelerador acá ya empezamos a disminuir, a disminuir un poco, vean, ahí va el T2000, wow, ese T2000 está bueno también para ponerlo a sufrir con estas toneladas, ¿no?, con estos trailers, ahí con ese nos quedamos en la rumorosa, si recuerdan que íbamos en la rumorosa y, pues, por adelantar ahora, amigo, nos metimos ahí al barranco y eso quedó con todas las llantas de la parte derecha, uy, no escuchen eso, por acá está un reten, ¿no?, están haciendo como retenes, vean, ah, es un helicóptero, el helicóptero, ¡vean!, no había visto, iba tan concentrado en la carretera, el que no lo había visto, pero ¿eso qué fue?, seguramente se varó mi camión, pero no, cuando vieron el retrovisor era que había un helicóptero, ¡vámonos, vámonos!, ahí le vamos dando lento, pero seguro eso es lo importante, que lleguemos sanos y salvos allá, que no invadamos el otro carril, encendemos las luces, ¿escuchen?, hasta buen sonido interior traemos cuando encendemos las luces, ¿no?, vámonos, por acá vamos a tener que usar el freno motor, wow, mis más sinceros respetos para las personas que conducen con estos tres trailers, en realidad le da unos sustos, uno se asusta un poco cuando ya siente que tiene una bajada ahí y pues de repente no, ya llevo mucha velocidad, entonces uno, ¿pero qué hago?, si meto el freno completamente a fondo, tal vez se frene en segundos, ya pueden pensar lo que puede suceder en la parte de atrás y si el freno de motor, él ayuda, obviamente el freno de motor ayuda bastante, pero pues no tanto para disminuir unos 20 kilómetros, ¿no?, entonces siempre le da un poco asusto, vean, ahí vámonos, wow, de noche se ve, vean, vean, ese tipo casi causa un accidente, se lo vieron, se lo vieron, se lo vieron, todo iba rebasando de un momento a otro, se metió a su carril, vean, de noche se ve muy bien, wow, me gusta mucho como se ve de noche, pero ya no lo vamos a poder observar más porque ya nos metimos acá a la autopista donde vamos a tener que girar, escuchen, la cabina, la cabina, la cabina, la cabina, la cabina, cuidado, cuidado con eso, cuidado con lo que hacemos, wow, 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 disculparán ahí la, uy, uy, la maniobra que hacemos tan peligrosa, ya acá pasamos, ya nos pasamos, no hay problema, nada, ahí vámonos, vámonos, vean, ahí si pasan perfectamente bien los trailers, y por donde tenemos que entrar, ¿a dónde es la entrada?, creo que, wow, 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 esperen, esperen, acá estoy un poco confundido, vámonos a la parte delantera, es que esa entrada de esa empresa no se ve, ¿verdad?, vean, parece que ahí simplemente no fuera nada, pero si acá es la empresa, vamos a meternos aquí y por acá, por acá, ay no, 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 cerramos mucho, nos cerramos bastante, uy, uy, nos esperamos mucho, si acá, venga, venga, ahí, paramos, y ahora nos tenemos que ir completamente hacia la derecha, pero ¿qué dicen?, lo siento, voy con prisa, ¿o dónde debo dejarlo?, no, para los saludos, lo siento, voy con prisa, vamos a ir rápidamente para saludar a las personas que comentaron el video anterior, vean, lo logramos en 0% de daño, el camión sí llegó con algunos rasguños ahí, pero lo importante es que la carga llegue bien, uy, vean, ahí quedamos bonitos, vámonos para el taller, vámonos para el taller, vean, no le quería que metiera eso, no sé cómo querían que lo hiciera, pero el caso fue que por eso le di, lo siento, voy con prisa y ahora sí, vamos acá, llegamos al taller, vamos a darle a reparar y nos vamos a los saludos, vamos a saludar a todas esas personas que comentaron el video anterior, a todas esas personas que contamos con el apoyo, y por acá ya arreglamos el vehículo, vamos a dejarlo con las luces encendidas, vean la buena dirección que traemos, vean, ahí lo encendemos, y vamos a empezar con los saludos, amigos, un saludo para, esperen, esperen, wow, son muchas personas, son muchas personas, Valentín González, para Abrazas24, para Patrick Vega, para ChugaMC, para Ángel Fernando, para Axel Adair, para Daniel Esteban, para Juan Pablo Díaz, para Francisco Verdusco, para Juan Méndez, para Héctor Macedo, para Jerónimo Acevedo, para Steven Moreno, para Eric García, para Joan Sebastián, para The Kevin Reds, para Héctor José Marrero, para Landru Quintero, para Eric García, nuevamente, para Reverse Coyote, para Steven 090, para Steven Gaines, para José Fernando, para Yael El Crack, para Johnny Juárez, para Marco Polanco, para Fabi Loll, para Ocho Valpunt, para Camilo Ramírez, para Jarnol Esteban, para Jarnol Esteban, para Hélder Pérez, para Tomás Hiraldo, para Carlos Fonseca, yo, Yago Esteban, Franco Celis, Rodrigo Alejandro, juega José, David Pérez, Edwin Santiago, Camilo 59, por aquí, Juan José Rodríguez, youtubers favoritos, para Luis David, para Wilson Salamanca, para Dayrin Alexis, para Jormán Álvarez, Álvarez, perdón, para, uy, uy, por acá, para Juan Diego Angarita, por acá, para Joan Gámez, Perro Isper, para Sebastián Arias, para Jorge Alejandro Mata, uy, vámonos, vámonos, vengan a ver, para acá, para Yuli Luque, para Andrés Pontón, para Richard, para Andrés Mauricio Reyes, para Carlos SZ, para Alejandro Bedoya, y para Juli de Rodríguez, bueno amigos, esto han sido todas las personas que han comentado el video del Carepanela, y pues, esto ha sido todo por hoy, vamos a enseñar la máquina para pegarse en un último acelerón, y pues esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el video, no olviden darle like, suscribirse, nos vemos en otro, hasta pronto. ¡Gracias!